Música Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Música Todo tembló dentro de mí Música El universo escribió que fueras para mí Música Música Escucha por favor déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Música 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 Edición especial Música 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 Cuando te vi